Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TV Prito y estamos en un nuevo vídeo Ahora que la cosa pues está un poco mareada con todo el tema de Xbox, con el evento update empresarial que va a hacer Phil Spencer la semana que viene y que va a pasar con los juegos exclusivos de la marca Xbox pues os voy a hacer un ranking o mejor dicho los 5 mejores juegos que pueden venir exclusivos de Xbox durante los próximos tiempos y es que Xbox pues sí que es verdad que en los últimos años podríamos decir que ha estado un poco rezagada en comparación con Playstation en lo que respecta a temas exclusivos parece ser afortunadamente que esto está pues en camino de ponerse al día considerando la emocionante línea de juegos exclusivos de Xbox que se viene así que os voy a presentar una lista con los juegos que se vienen exclusivos 100% de Xbox Above It, el título por excelencia, uno de los títulos más esperados después de la reciente adquisición de estudios por parte de Microsoft, este juego pues promete ofrecer una experiencia envolvente en un mundo de fantasía además con la participación de Obsidian Entertainment, creadores de juegos tan famosos y tan espectaculares como Follow New Vegas la verdad es que las expectativas son muy altas para este juego RPG ¿Qué podemos decir del juego? Pues la verdad es que técnicamente no es una nueva franquicia sino que forma parte del universo de Pillars of Eternity pero Obsidian pues ha presentado este videojuego como un proyecto triple A y la verdad es que lo mostrado hasta ahora tiene muy buena pinta ¿no? En la Bowet somos el enviado del imperio de Aedir quien deberá viajar hasta las Islas del Norte guiados por el deber, la responsabilidad y un extraño sentimiento de algún modo una extraña conexión con esos entornos predominantemente salvajes que se han comenzado a manifestar a lo largo de nuestro viaje ¿no? Según Obsidian, las tierras vivientes son un entorno realmente único dentro del universo de fantasía de Pillars of Eternity no todos serán entornos salvajes ya que habrá ciudades, ciudades portuarias en las que se vive la vida de manera agitada pero en ellas pues podremos ver y encontrar entornos silvestres en los que valdrá la pena sin ningún tipo de duda perderse, encontrar tribus y una historia que contar ¿no? así que será muy muy interesante este videojuego El siguiente juego sin duda es uno de mis juegos favoritos de los que más espero y es la saga Stalker ¿no? Stalker 2, Heart of Chernobyl pues recientemente nos enteramos hace muy poco tiempo de que volví a sufrir un retraso y que el juego saldrá en septiembre de 2024 pero a este juego yo sinceramente se lo perdono todo por todos los problemas que han habido con la guerra de Ucrania y todo esto pero sí que es verdad que no se le puede perdonar todo, todo, todo tampoco ¿no? pero sí que es verdad que pues el juego pues necesita un poco más ¿no? de pulido, un poco más de tiempo para que alcance una madurez suficiente como para poder disfrutarlo como es merecido hay que decirlo que pues bueno la última noticia que tuvimos sobre Stalker 2 ese comunicado que nos dejaron los chicos del estudio pues bueno de que están trabajando muy duro para cumplir con todo lo que ellos esperan del juego esta vez la última noticia que teníamos es que no mencionaban problemas externos simplemente pues que han habido demasiados escollos a nivel técnico como para poder ofrecernos un juego decente pues bueno para cuando tenía que haber salido que es muchísimo antes así que lo esperamos con los brazos abiertos la verdad es que este Stalker 2 pues tiene y creo que va a tener todo lo que un fan de la saga Stalker pide y creo que va a ser otro de los juegos exclusivos de Xbox que pues bueno que todos los fans están esperando sin ningún tipo de duda el siguiente juego es obra de Hideo Kojima considerado un verdadero genio dentro de los videojuegos y la verdad es que nos ha regalado grandes videojuegos en los últimos tiempos y en este caso pues tenemos ODE el nuevo proyecto que pues bueno es exclusivo de Xbox desde luego a todos nos sorprendió bastante el trailer que estáis viendo en pantalla de ODE y es que no solo consiguió sorprender sino que es extremadamente extraño por lo que resulta muy difícil saber que es lo que nos va a deparar este videojuego pero que si que es verdad que teníamos totalmente claro que sería un juego de terror pero más allá de esto no teníamos ni idea de que podríamos encontrarnos en ODE cuando salga ahora hemos podido conocer gracias a la última información que pues bueno el género del juego serían sigilo social, grito social o así es como lo han llamado en las últimas informaciones la verdad es que hay muy pocos detalles sobre que podrá ofrecernos ODE y bueno estaremos atentos porque este es el nuevo proyecto exclusivo de Xbox de Hideo Kojima que tiene una pinta espectacular de verdad hay que seguirle la pista y otro de los videojuegos es como no Senua Saga Hellblade 2 la secuela del aclamado Hellblade Senua Sacrifice que nos promete llevar la experiencia a un nivel completamente nuevo como ya sabéis desarrollado por Ninja Theory el juego se destaca por su enfoque en la salud mental y sobre todo en su narrativa envolvente sin ningún tipo de duda como podéis ver los avances visuales y sobre todo algo que queremos ver la profundización en la historia como se meten de lleno en la historia para hacer de este título un imperdible de Xbox si has jugado al primero pues este juego como no promete ser un título que como el primero yo creo que con el tiempo pasará también a ser multiplataforma así que recordad que Senua Hellblade Senua Sacrifice se puede jugar también en Playstation a día de hoy así que uno de los títulos que también esperamos mucho así que ahí lo tenéis y el último juego es de Elder Scrolls 6 aunque la información sobre este juego es escasa la mención de Elder Scrolls 6 siempre genera emoción desarrollado por Bethesda Game Studios la serie Elder Scrolls ha sido un referente en juegos de rol de mundo abierto la anticipación por explorar un nuevo y vasto mundo en este próximo título es enorme y sobre todo la expectación es saber si este juego algún día llegará a ser también multiplataforma así que pues bueno estaremos como siempre viendo si esto va a ser así o no va a ser así y por supuesto informando de cada movimiento espero que os haya gustado este pequeño vídeo gracias por estar ahí un día más vuestro like ayuda muchísimo y suscríbete si no lo estás chao 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 chao